muy buenas people estamos aquí en monster legend es súper tarde ya este y arranco el vídeo diciéndoles que como siempre les digo siempre este vídeo no tiene carácter informativo de ningún tipo simplemente es el vídeo despidiendo el reto de 72 horas y sacando al hip hop potamos como ven voy sobrado de fichas creo yo por lo menos para sacarlo con esas 20 de trilob ya podré crearlo también que igual creo que ese monstruo es malísimo este bueno que para hablarles también un poquito luego de este evento seguramente venga la isla progresiva de ángeles y demonios será o alguna temática sino donde habíamos visto esos esos monstruos y este nada vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil está muchos dicen que van a poner a un y el yo no creo por más que cuadre con la temática no creo que pongan a un día porque un día es el monstruo legendario más caro del juego no nos vamos a poner a debatir si es bueno o malo simplemente es el más caro o sea no hay no hay más que decir que eso o sea lo más barato que lo he visto desde que juego creo que fueron algo de 400 y pico de de gemas en una oferta de nivel o sea cuando lo suelen poner en oferta incluso vale más caro si quieren ustedes comprarlo no es que estamos hablando de él si por casualidad quieren comprarlo lo que les recomiendo es comprar las células cuando salgan en él como es allí en el laboratorio les valdrán 3 gemas cada una y podrán este comprarlo a 300 gemas que es un poquito más caro de lo normal de lo que suele valer normalmente pero aún así es más barato de lo que lo hemos visto por ahí pueden para no tardar tanto para no tardar cinco meses en en comprarlo pueden este congeniar con alguien y puedes ir pasándose las células no y tal vez no hace falta mencionarlo ya deberían saberlo así que bueno voy a ver si puedo aquí mover todas las cartas y no sé si me sobran la verdad fichas y me sobran trataré de pasar que claro de vallaga me quedó una de 4.000 o sea que tendrían que sonarme 4.000 fichas que no creo a ver si puedo dar aunque sea una vueltecita y volver las primeras aquí de impotamos para ver si sacó a no sé alguna cosa y llamas pero desde ya les digo que no creo porque este monstruo creo que valía 8.000 me parece si no me llevo más las 4.000 que debo ahí en lo de babaya por por la última carta no creo que llegue la verdad a ver vamos a ver esto aquí por cierto que me han preguntado por qué todavía no le cambié el nombre de canales que no me dejan el punto youtube de mierda no me dejan va google en realidad no me deja tengo que seguir esperando todos los días pruebo y no así que en algún momento cuando menos me lo espere yo y cuando menos se lo esperen ustedes saldrá un vídeo ahí como para bienvenidos al nuevo nombre del canal no sé si veo que me van a solar fichas la siguiente vale 1300 estamos aquí y no tenemos al hipopótamo el hipopótamo tiene un colgante ahí y a ver nos queda voy a mover aquí para ver si puedo sacar esas gemas y yo creo que si tendría 3000 aquí y me sobraría para gemas al último no como siempre y me sobrarían lo que serían 4000 para la carta de babayaga no entramos aquí 4000 y nos sobran 700 que las voy a usar ahora mismo y para la segunda ronda mover a este hipopótamo otra vez a ver si puedo aunque sea llevarme no sé unas celulitas perfecto ronda 2 porque aquí claro que vale 700 la movida aquí también vale 700 y aquí no sé si eres un normal 700 son las que tengo estaba mirando por el costado ya está a esta ahora aquí vale 300 aquí 155 y aquí 70 claro tengo más posibilidades de sacar aunque las células sean menos puedo hacer más movimientos aquí no fue a la primera madre mía bueno ahora lo saqué a la primera que tenemos gemas en realidad lo que más me sirve a mí son las células aunque ya puedo creármelo para qué quiero más podría no si voy a seguir aquí y tratar de sacar esas esas 10 gemas que hay no porque en realidad este como les digo las células mucho no me sirven este igual creo que le queda algo de tiempo de capaz y todo puedo juntar un poquito más de moneda para hacer ya ambicioso ya es súper tarde y me queda grabar un vídeo de las ley el día de hoy así que madre mía hoy fue un día de vídeos la verdad a tope se grabaron muchos vídeos por suerte ya me pondré al día y podrá dedicarme a jugar un poco yo no ese es el fin no he salgado ninguna de las gemas esta buena suerte vamos a ver es el último es el último chaval bueno me vale doscientos y la verdad que podría ser ataques pvp para sacarlo pero no vamos a mover aquí y tenemos unas 30 más otras cinco por ahora no quiero jugar pvp asqueado del pvp de hecho debería debería pasa que tengo muchas revios ahora pendiente pero debería jugar porque creo que quedan cinco días para la liga me parece no 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 recuerdo bien vamos a checarlo porque tengo que volver a subir al legendario no con el premio si fue cuatro días estamos jodidos a ver si ahí ya con eso que tengo unas doscientas no aumentó nada madre mía bueno bueno cuando me va aquí esto se termina esta comida pues ahí vale qué más bueno decirles que estoy creando aquí un live de paso aprovecho para espoilearles un poquito estoy creando un live del live del mes que lo van a crear todos así que espero traerles la reviva antes que lo creen ustedes no y con el tema de sarita pues ya nos quedan siete así que mañana mismo ya terminamos con sarita voy a poner a crear a zara porque la necesito para ya completar esa página del libro y luego seguramente o seguiré con de sentinel en realidad me parece que seguiré con tezaday sí o con rolf como saben ya todos estos los puedo crear los tengo disponibles tezaday lesbiana porque tengo las células en otra cuenta que es cuestión de pasar las enipiadas pero estoy entre tezaday rolf brontes también es una buena opción y ya creo que ya por aquí ya no lo tengo menos de 40 ya no hasta 40 porque tengo 40 en una cero en una cuenta cuarenta en la otra y podría cuando la junto pues el resto lo pago en el 20 o no obviamente o podría decir no dedicarme a pasar las células de tiberio en la otra cuenta tengo doscientas setenta células de tiberio para tratar de subirlo no al 110 mínimamente no sé voy a ver voy a pensarlo a ver qué hago con ese tema así que bueno ya veréis hasta aquí el vídeo y como pueden ver el reto estuvo muy fácil igual le quedan unas tres horitas así que voy a mover un par de cartitas más y nos veremos mañana con lo que vendría a ser la introducción al evento nuevo a ver qué es lo que sucede y para hacerles también una leve guía así como un refresco de memoria para que puedan llegar lejos en esa en esa isla así que desde ya los saludo un saludito a todos y los dejo en el pan ¡Gracias!